La periodista María Antonia Iglesias ha fallecido hoy, a las 7 de la tarde, en Vigo, a la edad de 69 años, es de fuentes cercanas a la comunicadora. La periodista empezó su carrera en prensa escrita, trabajando para revistas como Tiempo e Interview. Labró su carrera durante la transición y llegó a estar en el Congreso de los Diputados durante el golpe del 23-F. En 1985 dio el salto a la televisión, integrándose en el equipo de informe semanal. En 1990 se convierte en directora de informativos de TVE. Ya más recientemente fue famosa por sus colaboraciones en tertullas como La Noria, de Telecinco, que tuvo que abandonar en 2012 durante 7 meses por enfermedad. Sin embargo, tiempo después volvió a retirarse de las pantallas.